Su gracia es suficiente. Meditación basada íntegramente en las acciones y los escritos del apóstol Pablo, donde se detiene a menudo en los datos biográficos y nos ayudan a sacar el máximo provecho de diversos consejos sobre la vida espiritual, eclesiástica, familiar y social. Escuchemos un tema más de Su gracia es suficiente. 19 de marzo, que gusto saludarte apreciado oyente. La meditación para hoy se titula Sufrido, animado, victorioso. Romanos 12.12 nos dice, sufridos en la tribulación. En el pasaje anterior, Pablo enfatiza los dones concedidos a la iglesia y el gozo de la esperanza. Ahora de manera inmediata aparece el contraste de los animosos en la tribulación. Pablo insiste mucho en esto. Él mismo lo sufrió en carne propia toda la vida. Por eso recomienda que seamos sufridos, animosos y resistentes, porque tarde o temprano los propósitos divinos se cumplirán. Una madre de apenas 26 años se paró al lado del hecho de su hijito, que vivía los últimos momentos de su vida. Solo tenía seis años y no tenía posibilidades de crecer y de alcanzar sus sueños. Así que su mamá hizo todo lo posible para que, al menos, uno fuese realidad. Asegurando con fuerza la mano de su hijo, le preguntó, Billy, ¿qué te gustaría ser cuando seas más grande? Sin dudarlo, el niño dijo, siempre quise ser un bombero. Rápidamente la mamá hizo los arreglos. Fue al cuerpo de bomberos en Poenix, Arizona, Estados Unidos, y encontró a un bombero muy gentil llamado Bob. Le explicó la situación de su hijo y le preguntó si, como último deseo, podría darle una vuelta en la autobomba de los bomberos. Sonriente Bob le ofreció hacer algo más que eso. Lo harían bombero honorario para estar con ellos todo un día en el cuartel. Compartir la comida, responder las llamadas y salir a atender las emergencias. Incluso harían un uniforme especial para él. Tres días después, Bob visitó a Billy y le obsequió su nuevo uniforme. Luego lo llevaron desde el hospital hasta el cuartel en un camión de bomberos. Tres incidentes sucedieron ese día y Billy estuvo en todos. Después de esa demostración de cariño, Billy tuvo una mejoría y vivió tres meses más de lo que los pronósticos médicos habían estimado. Cierta noche, sus signos vitales comenzaron a caer de manera dramática. Toda la familia estaba acompañando y tuvieron la idea de llamar al cuerpo de bomberos. El jefe de los bomberos decidió ir en el camión y frente a la ventana del hospital hicieron sonar sus sirenas y luces. De prisa, con la escalera extendida hacia la ventana, 16 bomberos entraron por ella hasta su cuarto. Con sus últimas fuerzas, Billy preguntó al jefe si había sido un buen bombero. Sí, le respondió, ha sido uno de los mejores. Con una sonrisa, Billy cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. Sean cuáles fueran tus tribulaciones, puedes ir hasta el cuartel de bomberos del universo. El jefe supremo te rodeará con todos sus recursos y en hora y forma cierta tus luchas serán vencidas. De sufrido, no sólo pasarás a ser consolado, sino que tendrás ánimo para salir victorioso. Dios siempre cumple sus sueños. Entreguémonos hoy en sus brazos. Motivado por el tema que escuchó, le invitamos para que no se pierda mañana, su gracia es suficiente.